Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos noticias de Ultimate Team muy buenas, así que quédate, comenzamos. Vamos a comenzar básicamente a hablar rápido de los Road to the Final. Y bueno, hoy jugó, o mejor dicho, ayer jugó el Liverpool contra el Villarreal, ¿vale? Donde evidentemente pasó el Liverpool. Y bueno, básicamente para comentar algo, tenemos ahí un SBC de Expo de Chamberlain y bueno, su carta base es de 89. Aquí surge la duda de si va a obtener doble mejora por primera victoria y por avanzar a la final. Lo dejo a tu criterio. Si hemos, bueno, si repasamos lo que pasó con Mané y con Thiago también, pues esa doble mejora se las dieron. Entonces, creo que tal vez este próximo viernes, este señor, en lugar de tener media 90, es decir, una mejora, tendría dos y pasaría a ser 91 de media. Dime, ¿tú qué piensas? Dele en los comentarios. Y bueno, lo que sí es un hecho es que por calificar a la final, Mané sube a 96 y el señor Thiago Alcántar también subiría a 93. Caso importante, chicos, mañana, bueno, hoy mejor dicho, juega el Madrid contra el Manchester City. Veremos qué pasa en estos enfrentamientos y bueno, hay que estar pendientes. Y por último, chicos, recordatorio importante. Las cartas RTTK, o sea, los Rotus Knockouts, ya no suben más. Caso específico, hablamos de Rodrigo, Robertson y Bernardo Silva. Estas cartas ya no suben en lo absoluto. Simplemente un pequeño recordatorio para que esto quede bastante claro. Vale, chicos, entonces los invito a que me sigan en Instagram. Subimos contenido de bastante buena calidad. Subimos ahí por trackers. Subimos, por ejemplo, también ahí la lista de jugadores. Y bueno, la verdad, estamos muy contentos porque estamos creciendo aquí en seguidores. Súmate, me gustaría mucho verte por aquí. Ojalá te guste la información. Y bueno, seguimos con este video. Vamos rápidamente con una filtración que reveló Food Sheriff, chicos. Y es que según Food Sheriff, Joe Gomez viene como flashback mediante SBC. Vendrá en los próximos días. Evidentemente, tenemos Tots de la Premier League ya básicamente este viernes. Por lo cual, te recomiendo que guardes tus sobres para que, pues, obviamente, intentes tener ahí algo de suerte, ¿no? Aquí también lo importante, chicos, es mencionar que Food Sheriff algunas veces nos ha dejado plantados, ¿no? Porque, por ejemplo, lo vivimos con Zidane, ¿no? Que dijo que iba a salir Zidane Moments en la época del precalentamiento Tots. Y no más, no salió, ¿no? Lo mismo pasó con el Kun Agüero, ¿no? Que dijo que iba a salir el Kun Agüero fin de una era. Y solamente nos emocionó. Entonces, yo no sé hasta qué punto lo que él pone sea verdad o sea mentira. Hay cartas que tú ves y dices, tiene sentido y otras no, ¿vale? En el caso del Kun Agüero, a mí se me hizo muy raro, ¿no? Porque dijimos, bueno, el Kun Agüero ya tiene tiempo que se retiró por el problema que tuvo. A lo mejor iba a salir, a lo mejor no, pero al final no salió. Entonces, a ver, yo lo platico simplemente para que tú estés enterado y no te lleves la desilusión. ¿Por qué? Porque te digo, estaría muy feo que yo te diga que va a salir Gómez cuando no. O sea, realmente este señor, pues, no trabaja en eSports o al menos eso no ha dado a entender. Simplemente él lo que da a entender es que le pasan información y él, pues, la va sacando, ¿no? Pero él ni trabaja en eSports ni es nada de ellos, ¿vale? Entonces, digo, simplemente como un consejo. No hay que tomarnos tan en serio lo que él pone. Que unas cosas sí salgan, que otras cosas no salgan. Bueno, es otra cosa, pero yo te lo comparto, ¿vale? Yo te lo comparto simplemente como eso. Entonces, veremos si este Joe Gómez sale en las próximas fechas. Como comentario final acerca de esta parte del video, las stats son predicción. Y, bueno, simplemente como eso, veremos qué pasa. Otra cosa interesante que comparte aquí nuestro amigo Lindy Schein es que, bueno, en el partido de Liverpool, que se disputó el día de ayer contra el Villarreal, el MVP o el Man of the Match fue Luis Díaz. Y, bueno, hay que recordar que él tiene una carta headliner. Si esta carta, el Man of the Match y Luis Díaz saliera en el juego, pues, evidentemente, el headliner recibiría una mejora adicional. Estaremos pendientes. Y si esto pasa, pues, claro que sí, te lo compartiremos aquí en estos videos informativos. Chicos, llegamos a la bomba del día, chicos. Y es que un sheriff comentó que se viene Cristiano Ronaldo en el equipo TOTS de la Premier League. Las estadísticas son oficiales. A mí lo personal me pone contento. Creo que esto sí es evidente. Más allá de las estadísticas y de la carta, pues, era evidente que tendríamos que tener un Ronaldo en el Team of the Season de la Premier League. Yo estoy muy contento. De hecho, si lo comparas con su carta Totti, hay muy poca diferencia. El Totti tiene menos ritmo. O sea, el Totti tiene 93. Tiene menos tiro. Tiene 98. Y si no me equivoco, si no mal recuerdo, tiene un poquito... Tiene más físico. Creo que el Totti tiene 92, ¿vale? Pero de ahí en fuera tiene el mismo pase, el mismo regate y la misma defensa. Entonces, chicos, preparen esos sobres porque el viernes se viene Don Cristiano Ronaldo de San Saavedro. Bueno, chicos, estamos emocionados. Otra carta que también se filtró durante esta temporada de Totti de la Premier League es Saka, chicos. Hay que recordar que Saka en el juego tiene 3 de filigranas y 3 de pierna débil. Esperemos que en los Totti le pongan 4 y 4 al menos. Sería bastante interesante. Según Futsherit, este Saka vendría como objetivo. Y, bueno, aquí no dicen nada acerca de las estadísticas. No sabemos si son oficiales o simplemente son predicción. Pero, pues, vamos a tener un Saka por ahí. Digo, creo que como objetivo está bastante bien. Lo veo, pero, digo, al final del día esperemos o espero que tenga al menos 4 de filigranas y 4 de pierna débil. Simplemente como eso, seguimos. Amigos, también les quiero compartir en este espacio que, pues, estamos casi, casi ya ahí por los 10,000 suscriptores en YouTube. Ojalá se pudieran sumar. De verdad, me haría mucha ilusión. Créanme que le metemos muchas ganas a los videos. Mucha ilusión y ojalá, ¿no? La verdad, me da mucho gusto que los videos, pues, vayan teniendo vistas, ¿no? Realmente antes, pues, no llegamos ni a 100 vistas. Y ahorita, pues, ya pasamos las 1,000 visitas, ¿no? 2,500, 3,700. Entonces, eso a mí, lo personal, me hace muy, muy feliz. Y, pues, me gustaría mucho más que te unieras. Ojalá lleguemos pronto a los 10,000 suscriptores. Y nada, ojalá. Y muchas gracias por el apoyo. Y a continuación, amigos, les quiero mostrar un video donde yo hice el canje del sobre de PS Plus. Es un video bastante corto, pero, digo, lo muestro para que usted sepa cómo lo hice yo. Bueno, yo inicié el juego, ¿vale? Inicié FIFA 22. Y voy a poner pausas. De hecho, aquí me salió un mensajito de lo del crossplay y tal. Pero, bueno, lo que quiero mostrarte a continuación es esto. Déjame darle aquí a continuación. Ahí está, mira. Fíjate, si te das cuenta, en esta parte del video, me salió un mensaje que dice Y bueno, básicamente podemos canjear este sobre. Lo único que yo hice, chicos, es me metí al juego y oprimí R3, ¿vale? Al oprimir R3, este... Bueno, antes, este mensaje de crossplay es un tema que luego hablaremos. Pero, bueno, básicamente hace referencia que las personas que tengan consolas de nueva generación van a poder jugar entre ellas, entre lo que es Xbox Series S u X y PlayStation 5. ¿Vale? Entonces, eso es una realidad. Yo, la verdad, no lo he probado. Habrá que probarlo en directo. Pero, bueno, lo comento porque muchas personas igual se preguntan qué es eso, ¿no? De crossplay. Pues ya te lo comenté, ¿no? Entonces, vamos a continuar aquí con este videito, chicos. Y, bueno, como te dije anteriormente, yo lo que hice básicamente fue oprimir eso, ¿no? R3. Me mandó a esta página y aquí está, chicos. Como pueden darse cuenta, aquí está el pack. Entonces, básicamente, pues tú le oprimes ahí lo que es X y, pues, te vas a meter al sobrecito y, pues, básicamente lo vas a comprar, ¿no? Ahí, básicamente, cero dólares. Lo confirmas y ya estaría, ¿no? Compras ahí el sobre. Entonces, adelantamos un poquito más esto. Pimba, pimba, pimba. Nos metemos al juego, chicos. Pa, 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 pa. Un poquito más. Ahí está. Y, como pueden darse cuenta, vamos a ir a la tienda. Y el sobre debería estar ahí disponible para que tú lo puedas abrir en cualquier momento. Te digo, yo así le hice. Creo que es la forma más sencilla. Simplemente desde el propio FIFA 22 oprimes lo que es R3 y ya te saldría tu sobre para que lo puedas intercambiar. Ese sobre se los van a dar a aquellas personas que tienen PS Plus. Y ya está. Simplemente, como es otra noticia, bueno, como tú sabes, es que ayer, 3 de mayo, se reveló que vamos a poder contar con el FIFA 22, los usuarios de PS Plus. Y ya, simplemente con eso. El FIFA 22 viene incluido ahí y pues GG. Yo, por ejemplo, en este caso, lo compartía, o mejor dicho, me lo compartía un amigo. Y ya con esto, pues ya tengo el FIFA 22. Ya le puedo devolver su cuenta y pues está súper chido, ¿no? Todavía falta mucho tiempo para que termine el juego. Así que creo que la gente que no tenía el FIFA y con esto, pues, lo puede jugar. Y tiene mucho tiempo para armar un buen equipo. Más ahora que hay cartas muy baratas y estamos en los TOTS, que prácticamente ya tenemos al alcance cartas muy buenas. Así que, chicos, pues, realmente esto sería todo por el video del día de hoy. Espero de corazón que este video les haya gustado, les haya servido. Y sobre todo que les haya entretenido, ¿no? Yo me despido, como siempre, agradeciendo su apoyo. Síganme en Instagram, síganme en Twitter, que la verdad se pone bueno ahí el contenido. Y también en YouTube, ojalá dejen su like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video, chicos. Un abrazo y que estén muy bien.